Ya estaba previsto en la Plaza de Toros y como hemos visto esta mañana ha salido ya el tiempo un poco regular, al final hemos preparado todo en el pabellón para que así podamos tocar todos los pueblos tranquilamente y por lo menos llevar a cabo bien la jornada del día. Mi confladía se llama Jesús Nazareno, que es la de Ariño y hemos venido a Munisa a tocar. Ariño toca muy bien el tambor, pero no es la primera vez que vengo a tocar. Yo me llamo Lucas y toco el bombo desde hace mucho. Con la confladía he ido muchas veces a tocar a pueblos y a muchos sitios. No, a Munisa no habíamos venido, solo habíamos ido a los de la comarca, a los encuentros de la comarca, de Berchite. Somos cuatro pueblos, Ariño, Ayotza, Verge y Munisa y cada año le toca a un pueblo organizarlo. El año pasado, por ejemplo, nos tocó en Berge, este año nos ha tocado a Munisa y vienen también los pueblos que pertenecen y aparte invitamos a más pueblos, como por ejemplo este año vienen al Monacid de la Cuba, una confradía de Teruel, Moyuela, Lécera. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.